El primer campeón acaba de aterrizar en Tarajoto. Este club no merece estar en la ***. Hoy todo cambia porque yo quiero verlo después para que yo sea feliz. Venlo a reír, gozazo que se lo merecen. ¡Me estoy en la ***! ¡Nadie me camina! ¡Todos me marcan! ¡Inteligente ***! Los amigos van a ganar hasta finales. Los amigos van a ganar hasta finales. Es una alegría que no la puedo expresar de la manera que se debe. Porque estamos lejos de casa, quizás con la familia. Pero es una alegría que se fuera de la Liga 3. Y ahora anotar el primer gol a unos días más de haber hecho eso. Me siento muy contento por anotar el primer gol. Y más que sea en este club tan hermoso que es el bolso. Me sentí muy confiado, con muchas ganas de aportar al equipo. A mi familia, que es lo más importante para mí, que han visto el partido. Y a algunas personas más que saben que los quiero mucho y están en mi corazón. Seguir mejorando para mí, para el equipo y para seguir aportando al club. Y nos llevamos los tres puntos a Callao. ¡Vamos Vuelta a la Vida! ¡Vamos Vuelta a la Vida! ¡Vamos Vuelta a la Vida!